Pacheque, a ver, dice usted acerca de que se va a quedar el mundo el 2012, más o menos también predicando acá los no sé quiénes. Sí, mira, estamos hablando aquí de lo que yo he estudiado aquí, a teoría universal y a todo el mundo de remedio derecho. El mundo llega al final, más o menos, de cierta manera, dicho yo, porque a la vez que digo que me dio perfecto con todo, ¿usted entiende? Sí, sí, sí. Si no me entiende, después lo explicamos, pero de cierta manera, o sea, cualquier pregunta, un 800, de todo modo, es cierto. Sí, sí, muy bien. Entonces, se va a acabar... Ahí está en la pantalla de 1,800 para que toda la gente que quiera marcar ahí está. Apúntale ahí en la marido. Se va a acabar allí, ahí está. Se va a acabar el mundo, se va a acabar todo en lumbre, completamente en lumbre. Como en la focaliza. Si hacemos a morir, nos vamos a estar ahogados. ¿Al grano? Porque va a haber mucha agua, demasiada agua, va a haber mucha agua. Entonces, cuando empiecen allá, el último que quiere ser la gente ya cuando empiecen a vivir el mundo, va a estar todo congelado de hielo. Porque hubo demasiada lumbre. todo se congela pero porque una pregunta no sé porque va a ver porque va a haber hielo si va a haber lumbre primero y cómo va a llegar al hielo de cierta manera digo yo entonces me pregunta es esa cuando llega el hielo verdad llega el hielo muy bien aunque perfecto se logra apagar pero entonces cuando se logra apagar y si uno ok ya morí estamos quemados cuando usted trata de revivir no puede porque de cierta manera porque el agua le llega al cuello y no puede y usted ya no puede sobrevivir por más que trate de nadar va a estar quemado porque va a estar quemado su nombre de cierta manera quiere correr aunque esté el cuerpo no puede porque el hielo ya se atorba entonces definitivamente se muere y se acaba bueno ahí está la cantifiada del compa cheque y vuelta la cosa pues también fuera